Un cordial saludo para toda la comunidad pueblorriqueña, tanto los de la zona urbana como la zona rural. Nos encontramos en este momento aquí en la salida para la vereda Sinaí, las veredas de la parte baja del municipio de Pueblo Rico. Y vemos precisamente aquí en el momento las obras que están realizando para los trabajos de la construcción de la planta de tratamiento, la segunda planta de tratamiento de las aguas residuales en la parte baja del sector conocido como Puente Tierra. Primero tenemos que decir que el municipio, gracias al esfuerzo de nuestro alcalde Flavio Enrique Fajardo de su tierra, ha conseguido unos terrenos para donde se realizarán estas obras de ingeniería para adaptar la planta de tratamiento. Segundo, el impacto que tiene esto sobre el tema de la generación de empleo para la comunidad pueblorriqueña, para mucha gente que está trabajando. Un tercer aspecto muy importante es a futuro, lo que tiene que ver con la descontaminación de las aguas, de que surten los ríos mulato y mulatico, el río mulatos, aguas a baja, la importancia que eso va a tener. Tercero, va a ser la importancia también de evitar los malos olores producidos por la contaminación de las aguas, lluvias. Un cuarto aspecto va a ser lo que tiene que ver con el mejoramiento en términos generales de la calidad de vida en el tema de la salud. Y a pesar de que en el momento hayan dificultades con el tema del transporte, porque hay que desviar las rutas, sabemos que a futuro es una obra de gran impacto para toda la comunidad pueblorriqueña. Entonces, de esta manera avanzan las obras y estamos de acuerdo que aproximadamente en dos meses se estarían culminando estas obras definitivamente para continuar las obras de la construcción de la planta propiamente dicho en la zona de Puente Tierra, en la parte baja. Buenos días, soy Ramón Ángel Bedoya Gutiérrez, encargado del plan Maestro de Código Alcantarillado por parte de la empresa Sanear Limitada. Mi informe sería en los avances de obras civiles que vamos a ejecutar hasta hoy, 5 de noviembre del 2015. En redes de conducción a la planta de tratamiento donde está proyectada, tenemos un 80% de redes instaladas. A pesar de que toda la comunidad está enterada de los problemas que hemos tenido por los diversos cambios de clima y diversas actividades que hemos encontrado en redes que nadie sabía dónde se encontraba y en nuestro plan que estamos realizando la estamos localizando para así poder cumplir que el proyecto que se está realizando sea valedero y se justifique toda la inversión que se está haciendo. Además, le comunicamos de que en estos momentos tenemos una cantidad de casas, viviendas que no nos dan a la red de alcantarillado que se está construyendo. ¿Por qué motivo? Porque los niveles donde se encuentran las casas están muy profundos con respecto a nuestras profundidades. A pesar de que andamos hasta con niveles de 3.50 de profundidad, es materialmente imposible dar a la calle. Uno de los puntos que se ha planteado por parte del municipio de Obras Públicas, perdón, y es servicios públicos ya implementar un colector adicional para dichas casas que no pueden salir a la red de alcantarillado. Además, también a toda la comunidad le queremos pedir disculpas por los traumas que hemos causado en el tránsito, a veces indispuestos, nos han visto trabajar hasta las nueve días de la noche, bregando a ser asequibles con el paso de la gente y la comunidad. Les pido disculpas, en todas maneras, muchísimas gracias, y confíen que lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer bien hecho.